Hola, no manejo este medio desde que existían los dinosaurios más o menos, así que vamos a ver qué sale. Hace no mucho tiempo conocí un juego que la verdad que me dio mucho de qué hablar. Perdón que me ponga en pregonero, pero creo que realmente merece la pena esta cuestión. Me di cuenta en un momento que yo había crecido, muy doloroso ese momento, donde recordaba aquellos momentos donde iba a la casa de algún compañerito de secundaria, algún compañerito de primaria, y el tipo tenía un hermano que era tan grande que siempre estaba en un lugar llamado facultad o en un lugar llamado trabajo, que uno no tenía ni la menor idea de qué se trataba, pero para uno era un dinosaurio, era un chabón con una edad inalcanzable. Un día llegué a esa edad, muy doloroso para mí darme cuenta, donde dejé de hablar de cosas que para mí tenían importancia y empecé a hablar de otros temas, como obras sociales y la caída del pelo y el tirón de rodilla. Pero los recuerdos siempre siguen vivos, aquellos momentos en los que iba con los compañeros de secundaria o los amiguitos del barrio a jugar a un lugar llamado Cyber, un lugar mágico donde un tipo con esta cara te atendía y por un peso a la hora te daba una máquina con acceso a cualquier juego que te imagines. Pero nosotros no dudábamos ni por un segundo y siempre teníamos dos alternativas, el Condor y el Dota, nada más, íbamos y la pasábamos genial, el Disney para los pobres. Pero muchos años después conocí este juegazo, obviamente no había salido en esos tiempos, pero mi primera impresión fue que habían tomado al Condor y al Dota y lo habían juntado en uno solo. Una maravilla, incluso me quedaría corto con esa descripción, porque esto es mucho más. Seguramente alguna vez habrás visto este meme y entenderás de lo que hablo. Y cómo no, mirás a destrucción. Sí, por supuesto que te estoy hablando del Rainbow Six, un juego que está lanzado por la empresa Ubisoft, responsable de exitazos como lo pueden ser Assassin's Creed y Far Cry. Y es que se trata de un juego bastante simple. Se dividen siempre en atacantes y defensores que alternan entre ronda y ronda. Son un bando naranja y un bando azul que están enfrentados. Los atacantes siempre van a buscar cumplir tres cometidos según lo pida la misión. O bien liberar al rehén, o bien desactilar una bomba, o bien acelerar una zona. Los defensores tienen que impedir que los atacantes logren ese cometido. La segunda forma de ganar es eliminar a todos los rivales del rando contrario. Y lógicamente todos eligen esa alternativa, porque por favor, la sensación de poder que te da este juego al matar no te la quita nadie, amigo. La segunda forma de ganar es eliminar a todos los rivales del rando. La segunda forma de ganar es eliminar a todos los rivales del rando. La segunda forma de ganar es eliminar a todos los rivales del rando. ¡Oh hermano, esa crucecita roja es peor que el paco! Caso contrario, si te mataron. Que más o menos la sensación se siente de esta patética manera. Pero el juego no se contenta con ver la amargura de la derrota en tus ojos señalarte con el dedo y decir... Todo lo contrario, es como una medalla de participación, pero el juego te premia con algunas insignias como diciendo... Toma, toma pibe, pa' que te compres algo. Caso contrario de lo que pasa si ganas, que casi te da el doble porque te da 250. 150 en cambio, si perdiste. El juego también como si fuera una tarjeta punto superclub va acumulando chances. Va acumulando un 2% en el caso de que ganes, un 1,5% en el caso de que pierdas. Esas chances se van acumulando para después poder girar una ruleta. Y en esa ruleta, mediante las posibilidades que fuiste generando, va a poder darte la posibilidad de ganar un premio. Ese premio te carcome el culo de preguntas porque es más o menos como... La caja. De los Simpsons. Digamos que ahí adentro podés encontrar bocha de accesorios para lookear a tu personaje. Y si te toca el elemento repetido, te dan insignias para que te puedas comprar un personaje. Eso si sos pobre y tenés la versión estándar como yo, ¿no? Aunque también podés rasquetear un par haciendo la bocha de desafíos. Olvídense de la insignia, ¿cuándo nos dan las malditas armas? Y de eso se trata el juego, ¿no? Cada operador cuenta con un arma principal, un arma secundaria, que por lo general es una pistola o una SMG. Y con accesorios que pueden ser desde granadas, claymore y en el caso de los defensores, escudos desplegables. Pero seguramente lo más interesante de todo son las habilidades que cada operador tiene. Hay esas habilidades que en conjunto pueden llegar a definir una batalla perdida de una ganada. Esas habilidades con las que cuenta cada uno, esos gadgets, esos elementos que en combo terminan destrozando todo. Hacé de cuenta que es el comando Sabino Navarro, pero con tecnología de punta. ¿Con armas para qué? Por supuesto, para el combate, para la lucha. Que viene la lucha, hermano. Está pasando muy mal. Te dejo por un problema de seguridad. Vámonos, vámonos. Vamos, pero... Bueno, esto está ocurriendo en estos momentos. Estamos en un lugar que no podemos eternidad. Y sí, en este simpático elenco podemos encontrar una bocha de personajes. Como por ejemplo, una mina que abre las puertas con una basura. Una mina que pone trampas para oso. Uno que tiene chaleco, ¿viste? Tengo chaleco antibalas, ¿viste? Uno que rompe con un martillo. Una que te llama por teléfono. ¿Has tenido alguna conversación antes? Donde se le enseñaron algunas palabras fuera de tono. Algunos simpados. No sé quién es usted. Y usted puteó bastante. No sé qué es lo que quiere. Pero si está buscando dinero, le advierto que no tengo mucho. Pero lo que sí tengo es una serie de diferentes habilidades que he adquirido durante una muy larga carrera. Y que me hacen una pesadilla para personas como ustedes. Uno que tiene granada de pulso electromagnético. Pero seguramente mi favorita es ella. Ela. Que tiene la habilidad de ser la operadora más fotogénica. ¡Cámbiame la música! En síntesis. Para mí Rainbow Six es un juegazo que merece la pena ser jugado. Un juegazo donde vas a poner lo mejor de vos. Lo peor de vos. Donde te vas a sentir alegre. Donde te vas a sentir frustrado. Y donde vas a poner en juego tu competitividad tratando de mejorar cada día más. Esto es un mal. Es un mal diabólico que no hace una persona solamente enferma. Enferma. Y que tiene amigos enfermos. Bueno, les quiero agradecer haber visto el video. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo al hacerlo. Realmente más que nada lo hice para cagarme de risa mientras lo hacía. Y que la gente que lo vea se caga de risa. Así que si te gustó, no sé, mandale like. O de suscribirte. Todas esas cosas que hace la gente. Si querés, si tenés ganas. No esperé mucho contenido. Porque con la cantidad de cosas que me robé para hacer este video. Creo que terminaría preso en Guantánamo si lo monetizaran. Así que te mando un saludo grande. Y ya nos veremos en alguna otra ocasión. ¡Gracias!